Y Gaby, bueno, pues ya el primer debate de tres de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México y se dieron con todo, hubo pocas propuestas y como siempre, pues descalificaciones. Exactamente, y bueno, ya salen encuestas, calificaciones por todas partes y bueno, pues es así como este primer debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se vivió ayer. Los candidatos al gobierno de la Ciudad de México expusieron sus propuestas en el primer debate chilango. Hablaron sobre desarrollo humano, estado de bienestar y política social. Construcción de 100 nuevas utopías, apoyo económico desde la cuna hasta la universidad, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad. Por su parte, Salomón Chertoripsky, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso un sistema de salud basado en cuatro ejes. La salud preventiva. Profesionales de la salud irán a las colonias. Dos, vamos a usar toda la infraestructura hospitalaria para todas y para todos, sin importar tu afiliación al IMSS, al Issste. Tres, salud digital, expediente clínico electrónico, teleconsultas y recetas electrónicas. Y cuatro, muerte digna. Santiago Taboada, candidato de Va por la CDMX, propuso mejores condiciones educativas y de vivienda para mujeres y jóvenes. Las mujeres jóvenes de esta ciudad van a tener becas cuando estudien ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Vamos a fondearles los proyectos a través de las incubadoras. Vamos a crear el proyecto Tu Primera Vivienda. El segundo tema del debate, crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, destacó el momento económico que vive la capital del país. Yo quiero construir una ciudad de clases medias, una ciudad que combata desigualdades. Hizo 10 propuestas. Finanzas públicas sanas, dar certeza a las inversiones, desarrollar un plan económico metropolitano y modernizar la economía con tecnología. Salomón Chertorivsky también propuso 10 puntos. Entre ellos, un consejo protector de la inversión, la banca de desarrollo local, el programa Chilanga Emprende, entre otros. Necesitamos una política económica con perspectiva de género, más mujeres que hablan sus empresas. Santiago Taboada, de va por la CDMX, planteó dar certezas a las inversiones al combatir extorsiones. Vamos a crear una unidad específica en la Subsecretaría de Inteligencia Policial para atender el delito de la extorsión. Vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes. Agua para todos. Precisamente porque vamos a arreglar las fugas que no arreglaron. Mejorar la infraestructura escolar fue una coincidencia. Vamos a garantizar que tengan seguridad estructural, techumbres. Vamos a regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y una cosa más. Vamos a arreglar todas las escuelas públicas de esta ciudad. Debate de 90 minutos con un mensaje final. Puedes elegir entre los que construyen pisos de corrupción o elegir por los que construimos para enriquecer la ciudad y su gente. Así de claro, ¿qué prefieres? ¿Honestidad o corrupción? Una ciudad que requiere propuestas y respuestas para ser ciudad inteligente, para poder aspirar a una ciudad de futuro. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas. Al salir, todos se declararon ganadores del primer debate chilango. Arrancamos fuerte y vamos no solo ganamos el debate, sino vamos a ganar la ciudad. ¿Has ganado? Muy contento, mira, les demostramos que tenemos una visión. Esta ciudad merece propuestas, merece respuestas y creo que en ese sentido, pues ahí es donde la ciudadanía tendría que considerar quién sabe a qué vino hoy. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Eduardo Ruiz y Ricardo Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!